En Novena Norte y 15 Poniente, en hace unos momentos esta camioneta que usted va a ver en sus pantallas se incrustó en el interior de esta vivienda, provocando por lo menos lesiones a seis personas, entre ellos tres menores de edad, quienes ya fueron atendidos y trasladados a un hospital por medio de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El conductor de este vehículo quedó a disposición ya de las autoridades, lo tienen asegurado. Se espera que en breve se ha trasladado ante el Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades de tres personas adultas y tres menores, repetimos, ellos con lesiones, quienes fueron ya trasladados a un osocomio, algunos de ellos con lesiones considerables. Este vehículo se desconoce hasta el momento, se ha sufrido una falla mecánica que haya ocasionado que el conductor pediera el control y terminara dentro de la casa completamente. El vehículo está dentro de esta vivienda, al parecer tiene la fachada de adobe. Sin embargo, bueno, pues varias personas estaban en el interior cuando el vehículo se vino encima de la vivienda. Aquí se ven los daños, hay daños considerables en toda la vivienda y bueno, pues el vehículo está casi completamente en el interior de esta casa, sobre la novena norte. Bueno, pues repetimos, el conductor de este vehículo fue asegurado por las autoridades y en breve, bueno, pues ya está la grúa lista para remolcarlo y sacarlo del lugar para poderlo llevar al corralón donde va a quedar a disposición también del Ministerio Público. Bueno, aquí tenemos a la persona, al parecer, responsable. Es que su sobrino dice que sí se ve la pena. Pues es un adulto mayor aproximadamente unos 70 años de edad. Bien, bueno, pues al parecer es el responsable conductor de esta camioneta de la marca Ford con placas del estado de Chiapas. En breve, bueno, pues va a ser remolcada, como decíamos, ya está la grúa. Nomás van a empezar a retirar a las personas que están aquí en los alrededores. Bastante gente de aquí de la colonia, curiosos entre ellos, algunos familiares de los afectados. Y bueno, pues en breve ya, esto se espera que se normalice la situación aquí en el barrio, en la colonia Tizaltillo. Para el heraldo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga.